El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes de la séptima semana de Pascua. Salmo 67. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Ante el Señor su Dios gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Porque el Señor desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya.